vamos palma un poquito, compro el último, vamos a comprar un poquito más caro a 7.700 y nos vamos de aquí va, hasta arriba, arriba, arriba que queréis hacer, vamos al fill in the hole, darle a la gate, queréis ir a la gate, queréis lo mismo la gate bro, exactamente lo mismo vale ya la han cambiado esto, vale, ya la han cambiado vamos a comprarla a 6.000, está bien así es la guión para, 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 por 100 es fácil que lo tire aquí, 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 vale, al final, al 100, hombre, era al 100 era al 100, hostia ahora la música ha cambiado esto, pero, pero bien cambiado, ya la música de la, de la, de la, de la varita, ojo eh la música de la, madre mía, aquí inflada nos ha pegado eh por 3 por 2, aunque sea bueno, ya lo remamos, el bono por 5 va a tirar una más hemos perdido un poquito hemos perdido un poquito 300 pavos vamos es verdad, se puede silenciar, es verdad se puede silenciar la música y dejar solo la, la segunda no lo duro es lo que nos pasó el spot que tuvimos el otro día que sí que fue un spot de locos pam, pam parado, parado 2x5 aquí, de aire vamos vamos va a tirar lo que sea por ahí, hombre no tirame a dinamitas que si no busteamos es más importante las dinamitas aquí es más importante esa huele a busteada máximo vale, ya nos puede por 10, aquí remamos este por 10 era buenísimo porque tira un multi o está jodido a veces nos ha pasado que tira un multi ahí tontito va a comprar el último bueno, vamos a otra va va a intentar llegar a 100.000 voy a intentar llegar a 100.000 a ver si tenemos suerte va a dos dinamitas tres, va ahora iremos al hot pop y compramos en la paloma compramos por ahí va 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 tiene que tirar una dinamita va 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 me ha gustado con un 180 no me lo puse a entender va me piro me piro va palomita a ver qué tal está hoy seis mil pavos está bien arriba bueno está bien está bien está bien está bien está bien está muerto del tiri bien venga va venga va para para tira x y tiene que tirar x y tiene que tirar x y chica no tírame la chica que era una pera billetada ahora la tira ahora la tira no no venga aquí es guay hombre va bueno eso tiene que pagar bueno tenemos el bueno casi remado eh tira un x y más nos da premio nos da un premio ahora bueno por 12 aquí ganando bueno eh no sé si hemos ganado eh nos hemos ganado eh nos hemos ganado go billete para para tírame x wilds ha sido un poco peor eh tiene que tirar un x wild ya queremos remontar queremos remontar claro no va va simplemente es aleatorio eh fresquito eh detecta el bot que tenéis estáis linkeados y automáticamente eh os manda el osea os manda el billete a vuestra cuenta osea es directamente del tiri no hay que esperar ni nada vale esta es buena venga otro más vale esta es buenísima vamos va venga que os lo manda la paloma os lo manda la paloma os lo manda la paloma esto vale para todos todos los que tengan el cuentangando da igual que sea sub o no sea sub vale para todos venga va ah saca a vino y la de dos arriba eh ande el bueno choto no me lo creo bro vale esta es buena va venga va remando venga va remando nos queda una así tira un x cual más va bueno algo pagará a ver si lo remamos bueno he remado bueno he remado vamos a comprar otro va vamos a comprar otra va arriba bueno medio arriba no hombre no no para para esta tiene que tirarnos igual si no estamos jodidos para para vale otro más venga va tiene que tirar otro más va otro más y lo llenamos ya los dos me gustan estos sorteos me han implementado bro ahí me parece de puta madre porque se reparten mal los premios y así no tengo que andar yo spameando en el tab y liandola osea porque al final hacemos más que liando los banean me llaman a mi la atención no se que osea es mucho mejor así bro venga tira aquí es guay ser ese el gacho no tira nada liado a lo tira nada liado a lo tira nada liado venga aquí es guay aquí es guay así así remamos en la última va solo partea solo participa la gente que está en el en el chat vamos palma un poquito compro el último vamos a comprar un poquito más caro a 7.700 y nos vamos de aquí va 48 la dios hay que sacar billete en esta arriba 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 en medio arriba vale bien vale está bien está bien va venga va luego a la hop pop iremos a la hop pop también vamos a la hop pop quiero kiss wise por favor quiero kiss wise eh vale 8 ladrillos este bono casi eh vale 8 ladrillos este bono casi eh quiero kiss wise como explote algún día con el bono tonto comprando hasta estos bonos pagachos bueno esta no es mala eh venga va venga va quedan 5 todavía tírame arriba tírame aquí tírame aquí vuelvo aquí no tenéis que vincular la cuenta del tritzagan ya está venga va va hay que remar 3 ladrillos vale full line vale casi remar nos quedan 2 para ganar billete va eh si exacto álvaro sacarinus 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 ganamos billetada xy mira la chica la chica vale eh ganamos ganamos 2 algo ganamos ganamos 2.000 pavetes lo que nos ha gustado antes o sea nos hemos ido mas o menos desde aquí prácticamente igual lesones más 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 trojanos